Hola amigas y amigos de Arte Vivo y Divertido Hoy vamos a hacer un tutorial super especial Primero, es un poco más largo de lo habitual Ya sabéis que hace tiempo que no subía un tutorial tan largo Pero hoy merece la pena, primero porque es especial ¿Por qué es tan especial? Porque vale para pintar con dos técnicas distintas O con óleo o con acrílico Se puede hacer con las dos A lo largo del vídeo vais a ir viendo como pongo anotaciones De todos los colores que utilizo Me vais a ver mezclar todas las pinturas Y qué hay que hacer distinto Si fuese con óleo o si fuese con acrílico De este modo, tanto si pintáis de una manera o de la otra Podréis hacer este mismo cuadro sin ningún problema Así que venga, sin más perdernos aquí en hablar cosas que tal Vamos a empezar Bueno, pues vamos a empezar con estos dos colores Un amarillo limón y un amarillo ocre Como podréis comprobar, no voy a tener que andaros Necesitando todos los colores que voy a utilizar Porque los voy a poner así en cartelitos Para que podáis apuntarlos Son los nombres oficiales de los colores Podéis directamente ir a la tienda y decir Quiero este color y van a saber qué color queréis ¿Vale? Y son estos nombres Valen tanto para acrílico como para óleo Bueno, mezclo todo esto con una espátula Esto que tengo en la mano se llama espátula Por si alguien no lo sabe Lo mezclo bien mezcladito Y con un trapo normal de tela Y si es acrílico, con agua, agua limpia Pero si es con óleo, con esencia de trementina Haría lo mismo Eso sí, si lo hacéis con esencia de trementina Nada de con la mano desnuda Con unos guantes de goma, por ejemplo O de látex Para no haceros daño Ya que la esencia de trementina Es un poco abrasiva ¿Vale? Entonces, si vais a hacerlo con esencia de trementina En óleo Tenéis que hacerlo con guantes Si es con acrílico, con agua Tan panchos La parte de arriba que va a ir al cielo Pues lo hago con pasadas horizontales La de abajo que va a ser con hierba y tal Lo hago así, pues un poco tal Y de este modo ya voy dándole un poquito de carácter Aunque todo esto luego va ahí cubierto Todas estas cosas que vamos haciendo Ya le van dando carácter a nuestro cuadro Mira, ahora mismo ya por ejemplo Decimos, ya tenemos un cuadro Ya me puedo ir Es verdad Bueno, si son acrílicos Lo dejáis treinta minutos Y es óleo De un día para otro ¿Vale? Ha pasado el tiempo Se nos ha secado Y ya vamos a empezar a pintar las cosas Con un azul ceruleo y un rojo carmesí O alizarino Si se trata de óleo Hacemos así Dos pegotes de azul y un pegote de rojo ¿Por qué? Porque con el de rojo Vamos a mezclarlo así Y hacemos un violeta O morado Vale Lo que vamos a hacer con esto ¿Qué es? Bueno, como habéis visto No hemos hecho un boceto No hay un dibujo previo Y tampoco lo vamos a hacer Se podría hacer el dibujo O el boceto Como mucha gente lo hace Con el pincel Haces un dibujo Pas, pas, pas Y luego ya lo vas cubriendo Es una manera correcta Y perfecta de hacerlo En este caso Esta es otra manera No tan conocida Pero mucho más efectiva De hacer un boceto En un cuadro Que es hacer las sombras Es decir No las formas No los detalles Sino decir ¿Dónde va a ir sombras En este cuadro? En este caso Como por ejemplo Aquí va a haber unas masas de árboles Unos cuantos árboles Pues yo voy marcando Que aquí va a haber sombras ¿Vale? Entonces utilizo el violeta O morado Lo utilizo para hacer La masa en conjunto Y el azul Lo voy a utilizar Para indicar Dónde va a estar La zona más oscura Curioso porque este azul Es más claro Que el violeta Que hemos sacado Pero es más frío Entonces yo voy a utilizar Colores fríos Para hacer las sombras Aunque no tengan Una tonalidad más clara Más oscura ¿Vale? Por aquí tendría que haber sombra Porque los árboles Tienen que proyectar sombra ¿No? Sobre todo si Como en este caso El sol va a estar Situado Según yo lo veo Enfrente a mí Pero a la izquierda No lo veo Pero está ahí más o menos Bueno Es curioso Es curioso esto Porque muchos pintores Bueno la mayoría de los pintores Y pintoras del mundo mundial Si son diestros Como es mi caso Es decir Que nuestra mano dominante Es la derecha Tendemos a poner Las fuentes de luz En el lado izquierdo De lo que hacemos Las composiciones Y las pintoras Y las pintoras Y pintores zurdos Tienden a hacerlo Justo al contrario Suelen poner la fuente de luz En el lado derecho ¿Por qué? Pues supongo que por cuestión De comodidad A la hora de dibujar Y pintar No lo sé Pero sucede Sucede No lo pone en ningún lado No está escrito en ningún lado Pero lo llevo observando Toda mi vida Y siempre me ha hecho mucha gracia Porque en tanto En mis clases Con los que vienen a clase Cuando yo iba a clase Y lo observaba A mis profesores Y profesoras Lo he observado siempre Los zurdos Ponen el sol a la derecha Y los diestros a la izquierda No siempre Pero suele ser La manera automática En la que lo hacemos Bueno Aquí hacemos un esbozo De lo que luego será una casa Que ya la iré desarrollando Porque Como habréis podido ver En la foto del principio Luego tiene Bastante más desarrollada Que esto Y es lo que decía Veis Las sombras Van a ir por aquí Así que las pongo En un azul fuerte Y frío Para saber dónde van a ir Vale Como estoy decidiendo Aquí en principio Iba a hacer un sembrado Pero digo Pues no me convence Queda muy soso Voy a hacer un camino Que llegue a la casa Vale Pues vale Me lo marco aquí un poco Para no hacerme un lío De que esto lo voy a quitar luego Y así ya es con esta sombra Ya me lo sé Vale Y nada Vamos a seguir Ahora cojo un rojo escarlata O rojo A cambio medio Y con ello Vamos a hacer La zona donde van a ir Las luces O las zonas más cálidas Donde le da el sol También por ejemplo El interior de la casa Me gusta siempre hacerlo En unos tonos más cálidos Para que sea más atractivo Para que te dé ganas De entrar a esa casa Damos algunas texturas Tal Y como podéis ver Esto básicamente Ahora mismo Es un mollón de manchurrones Pero ya vemos la escena Ya sabemos Que va a haber aquí Vale Sabemos que va a haber un paisaje Incluso Incluso Con un poquito más de trabajo Más de una persona Ha presentado cuadros así A concurso Y incluso los ha llegado a ganar Sin hacer nada más Pero en este caso Quiero que veáis Algunas técnicas Muy particulares De cómo hacer llamativo Y atractivo Vuestro cuadro Y hacerlo más luminoso Esa fue una pregunta Que me hicisteis el otro día Muy pero que muy interesante Cuando hicimos el directo De preguntas y respuestas Que por cierto De viernes que viene Habrá otro Que es ¿Cómo hago para que mis cuadros Sean luminosos Porque me salen siempre oscuros? Y bueno Os dije unos cuantos consejos Pero también es que También hay que jugar Con los colores Tendemos a pensar Que solamente nos vale Para hacer las zonas oscuras Los colores oscuros Cuando podemos hacerlo De otro modo Es decir Utilizando por ejemplo Los colores fríos Para hacer las sombras Y los colores cálidos Para hacer las zonas de luz Se puede hacer así O incluso al revés Y también va bien Hay muchas maneras De utilizar los colores Bueno No os voy diciendo los colores Porque como los pongo aquí abajo Escritos Pues si me parece un poco Andar a lo releyendo Pues me parece un poco fuerte ¿No? Vale Bueno Ya lo he dicho antes Pero si es verdad Que hacía mucho tiempo Mucho tiempo Que no subía Un tutorial especial Como este Un tutorial largo En el que Véis todo el proceso Desde el principio Hasta el final Que ha acelerado la imagen Al doble De lo que está Pintada realmente Simple y llanamente Para que podáis Para que no dure tanto El vídeo Lo podéis poner Ya sabéis que las opciones De YouTube Si os va muy deprisa Sabéis que en el reproductor De YouTube Hay una cosa Que se llama opciones Le dais Y podéis ponerlo A la mitad de velocidad O incluso más despacio Y en caso de que eso Incluso sea Sigue siendo muy deprisa Para vosotras O vosotros Le das la pausa Y vais poco a poco Paso a paso Cada persona tiene su ritmo Y eso No tiene que ser mal Vale Como había visto Que el camino No me gustaba Como quedaba así Saliendo hacia el cuadro Porque es una composición Muy sosa Hacer un cuadro Hacer una diagonal Es una de las composiciones Más sosas Que podéis hacer He cogido el camino Y lo he torcido Vale Pues esta parte de aquí Ya vamos a dar un poquito De textura Porque tengo bastante claro Que todo esto va a ser Pasto Pasto entre seco Tengo muy claro Por el carácter Que le estoy dando al cuadro De que va a ser Una escena de finales de verano Que es una época muy chula En la que En la que queda algo verde Pero la mayoría Está ya medio seco Salvo los árboles perennes Que siguen siendo verdes O las cosas que están cerca De ríos por ejemplo Pero el resto suele estar así Yo todo esto me lo estoy imaginando Y dices Pero para que me cuentas esto Pues porque cuando pintéis un cuadro Cuando hagáis una composición En la que sea Imaginaros la historia del cuadro Es que Esa es otra pregunta Muy muy Pero que muy interesante Que me hicisteis el otro día De el tema de la imaginación De cómo hago yo Para imaginarme las cosas Contaros una historia Imaginaros que un cuadro No deja de ser una historia Un cuadro o un dibujo Es una historia Igual que cuando Alguien dibujó Escribe una novela Tienes que imaginarte El contexto El entorno Pues cómo sería esta casa Pues aquí hay unos árboles ¿Por qué la han construido aquí? Pues porque ahora Le da sombra en verano Y le protege De los árboles Del viento en invierno Por ejemplo Habría que poner un camino Porque si no Cómo van a llegar ahí ¿Vale? Son cosas que Te vas preguntando Y hace que tú Sepas dónde poner un detalle Dónde poner otra cosa ¿Vale? Eso Le da interés Vale No voy diciendo Como voy mezclando Los cuadros Pero más o menos Veis que siempre Utilizo los mismos colores Como siempre Os digo Las paletas Tienen que ser limitadas Y eso que hoy He utilizado más de seis colores Que va en contra De mi filosofía Pero quería Que miráis un poco Cómo va Vale Una vez que tengo Hecho Pues más o menos Los tonos Ya sí que Puedo empezar a decir Bueno Por aquí irá verde Por aquí irá amarillo ¿De acuerdo? Recordad Que el amarillo Más luminoso Que podéis poner En un cuadro O el tono más luminoso Siempre va a ser El amarillo Cadmio limón Que os va a dar Una luminosidad Pero por contra Es un amarillo muy frío ¿Vale? Pero lo podéis mezclar Con todo Está muy bien Vale Los árboles Como todas las cosas Tridimensionales Los vemos No solo gracias A la parte clara Del árbol Sino también Gracias a sus sombras Si no tuviese sombras Pues no lo veríamos Directamente Solo veríamos una cosa Con luz Y no veríamos nada ¿Vale? Así que Tened tanta atención A la zona de sombras Como a la zona de luces Los árboles Son una de esas cosas Que parece Súper sencillas De hacer Pero que luego A la hora de la verdad Lo difícil es No hacer un árbol soso Un árbol que esté repetido Bueno Aquí este pegote Que había dejado aquí Que como podéis ver No me ha preocupado nada ¿Vale? Ya lo hago Vale Ese es el otro punto Importante de este cuadro Muy 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 importante Una de las cosas Que hacen que un cuadro Sea súper soso Y que sea aburridísimo Es la tendencia Que todo el mundo tiene Incluyéndome a mí A todo el ser humano Mundial del mundo Tendemos a A aplicar el pincel Y a estirar la pintura Hasta que cubra todo el cuadro Es decir Alargamos 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 Y al final Nuestro cuadro Dices No entiendo por qué Queda tan apagado Si los colores que he comprado Son pintura buena Los pintores son buenos El tema me ha salido bien ¿Por qué está tan apagado? Porque hacemos pocos viajes A la paleta En serio Cuantos más viajes Da la mano a la paleta Mejor sale el cuadro ¿Por qué? Porque estamos cogiendo más color Más pigmento No deis pinceladas muy amplias Sino Dad muchas más pinceladas Todas las que podáis Eso hace que vuestro cuadro Gane en viveza Y en profundidad Por contra Si por ejemplo Pintáis en óleo Tenéis un problema Como aplicáis más pintura Tarda más tiempo en secarse Y por tanto Vuestro cuadro Tardaréis más tiempo en hacerlo Lo cual No tiene ningún problema Ya que normalmente Todos los defensores Y toda la gente A la que le encanta el óleo Que a mí también me gusta Por cierto Les encanta Que se puede pintar despacio Y sin prisas Ya que el óleo no se seca De hecho Una paleta por ejemplo Con pintura al óleo Bien conservada Puede durar semanas Basta con meterla Tapada con un papelito De albal Por ejemplo De papel de dominio Y meterla en la nevera Hasta que llegas El día siguiente Y el óleo sigue ahí Perfectamente Para seguir pintando Al día siguiente Cosa que por ejemplo En acrílico Pues no sucede La paleta esta que tengo aquí Como veis Utilizo paletas desechables Que es un papel encelado Que es ecológico Se puede reciclar Sin ningún problema ¿Por qué? Pues porque yo Al utilizar acrílico Este se seca Se seca Y no es reutilizable Esta pintura ¿Vale? La paleta la podrías limpiar Pero la pintura No se puede reutilizar Para nada Entonces prefiero esto Vale Dejamos secar Esta parte de aquí Y ya os digo yo Que un cuadro puesto así Ya casi le podéis decir Eh ya lo he acabado Lo podríais llegar a decir Y quedaría bonito No queda mal Con cuatro cositas más No quedaría mal Pero vamos a salir Pero vamos a darle un poquito Más para adelante Vamos a empezar a hacer Un cielo Un poquito Impresionista Y para hacerlo Voy a hacer esto Que habéis visto Tres pegotes de blanco Un pegote de azul cial Uno de amarillo y limón Y uno de rojo carmín O alizarino Que es el más puro que hay Vale Y empiezo mezclando Pues un rosa ¿Vale? Y dices ¿Qué vas a hacer? ¿Rosa en el cielo? ¿Tan loco? No Bueno Un poco sí estoy loco Pero no tiene nada que ver Con el cuadro que estoy pintando Como podéis ver Una cosa que voy a hacer ahora Es empezar a dar Algunas pinceladas sueltas En medio de los árboles Y dices ¿Y qué haces? Pues porque A que los árboles No son completamente Completamente Una masa Un bloque No También se cuela Vemos entre medias de las ramas Vemos trozos de cielo ¿Verdad que sí? A la parte De que así Vamos a ir definiendo un poco Las formas Haciéndolas un poco distintas A lo habitual Bien Yo he empezado por el rosa Que me suele gustar El color que más me gusta Para empezar A hacer la base en el cielo Por ser más cálido Pero Podríais perfectamente Empezar por el azul Con el que no deberíais De empezar Es con el amarillo Por otro motivo Que ya explicaremos otro día No se trata de que mezcléis Toda la pintura En el cuadro Es decir Algunas pinceladas Irán encima De las de las rosas ¿Vale? Y otras irán independientes Es decir No pintéis todo Dejad huecos Para las pinturas Según las vayamos haciendo Y como podréis Ir comprobando Ahora mismo Porque esto ya Lo estamos casi Ventilando Este cielo El cielo Va adquiriendo Una potencia De color Impresionante Porque Al estar Por un lado Están mezclados Y por otro lado Están separados Y cada color Potencia al que está Al lado Es algo muy muy especial Lo que estamos haciendo aquí Para hacer un cielo distinto Un cielo más Pues eso Más tipo impresionista En el que tratamos De captar más La luz del momento Más que el detalle Ese es el kit De la cuestión De la pintura impresionista Gastar la luz del día Gastar lo que estamos dando ¿Vale? Como la parte del medio Pues la quiero hacer Un poco más luminosa Pues mezcla aquí el amarillo Y como podéis ver En algunas partes Pues queda amarillo En otras Al pasar justo encima Del azul Queda verdoso Al pasar encima Del rosa Queda anaranjado Y logramos unos tonos Y dice Pero que cosa Que bate burrillo Y sin embargo Lo veo Y me gusta Es una manera De hacer cielos Y de hecho De pintar Muy utilizada Sobre todo en óleo Y que queda bastante Bastante bien Creo yo Vale Tengo ese cielo Y no lo pienso tocar más Me gusta como han quedado Me gusta como han quedado Los árboles Los lores tocaré Y ya está Vamos a empezar A hacer el primer verde Y para ello Utilizaremos un negro marfil Y amarillo limón Si, si, si Para hacer verde No solamente Mezclamos azules Y amarillos También podemos mezclar Amarillos y negros Y salen unos verdes Muy curiosos Y muy potentes Y muy utilizables Bueno Pues con un pincel De ese tipo Tipo Mopa Pues vamos a empezar A hacer algunas De las zonas Con sombra Bueno Vamos a ver Una cosa Que yo sé Que lo estáis planteando Diciendo Pero madre mía Madre mía ¿Dónde están Esos dibujos Facilitos que haces? José Manuel Que me viene muy bien Que este tutorial Es muy largo Y esto es muy denso Para mi Bueno No os preocupéis Sabéis que suelo subir Técnicas para todos Los estilos Y en general Intento Para todos los gustos Hay gente En este canal Muchos seguidores Y seguidores Que os gusta pintar Y otros que os gusta dibujar Unos que os gusta hacer Cosas más complicadas Y otros que os gusta hacer Cosas más sencillas Esta temporada Llevamos muchísimos Tutoriales Súper sencillos Habrá más Pero también Toca para alguno Complicado Para aquellos Y aquellas Aquellas y aquellos Que quieren hacer algo Pues un poco más denso Ya está Así que Aún así Aún así Aunque no lo queráis hacer Ya os digo yo Que si yo hubiese sabido Hace Pongamos que 25 años Las cosas que estoy Poniendo aquí En este tutorial Me las hubiese explicado Alguien Probablemente me hubiese Ahorrado un mogollón De trabajo en mi vida Porque Otra cosa no Pero el YouTube Es una maravilla Es una maravilla Porque lo que Estamos haciendo Tutoriales Que no soy solo yo Que somos muchos Tenemos la ventaja De que ya hemos pasado Lo malo O sea Y podemos En muchas cosas Aclararolas O echaros una mano Que yo creo Es lo bonito De los tutoriales Ya no solamente Los de pintar Como el que Arregla un grifo De la cocina ¿Sabes? Y te dice Cómo se arregla O sea Yo Ya lo he dicho muchas veces Que para mi YouTube es uno de los mayores inventos Y yo ¿Por qué estoy contando estos Ahora mismo? Bueno ya me he ido Hala ya he hecho Las sombras de los árboles Y voy a empezar A hacerle luces Como he dicho Que por aquí viene la luz Voy a empezar por este lado Y así no me hago lío Lógicamente Aunque los árboles Estén metidos La parte que esté detrás de esos Les da menos luz También tienen que tener Zonas más claras Porque si no No tendrían Tridimensionalidad Serían completamente planos ¿Vale? Esto hacerlo con cuidado Si os pasáis dando luces Es decir Si hacéis demasiadas luces Al final Nada brilla ¿Vale? Así que tenéis que dar las luces Con cuidado Y con coherencia Siguiendo el orden Hacia donde viene la luz Otra cosa importante Que no estamos viendo En este cuadro Habéis visto que empezamos Por el cielo La masa de los árboles Voy Es el orden Es decir Es muy importante Que tengamos un orden En nuestra pintura Para primero Para que no se olvide Hacer cosas Y segundo Porque así ahorramos pintura Por ejemplo Si yo ahora estoy haciendo Árboles Pues los colores Que he echado en la paleta Los aprovecho Para hacer todos los árboles Que tengan que ir con los tonos Si yo por ejemplo Hago ahora un árbol Y luego Y me pongo en la casa Y luego dentro de media hora Me pongo a hacer otro árbol Y así Cada dos por tres Tendré que estar echando Pintura nueva en la paleta Lo cual es un desperdicio Tremendo de pintura Y no me sirve para nada Al final No avanzaría Quedaría desparejado Bueno Voy a marcar un poquillo Donde voy a poner luego Los troncos Más o menos Ya lo abrancaré luego Porque ahora no lo quiero marcar Con la espátula ¿Por qué os digo esto? Pues porque Una de las cosas Que nos pasa a todos Al principio Es que dices Es que se me gasta la pintura A una velocidad Y es que no he pintado nada Y suele ser por eso Porque no le ponemos Un poquito de lógica A nuestro cuadro Hay que tener Orden y concierto Vale Ahora ponemos Ya veis aquí Una lista de colores Que vamos a ponernos con la casa Que como vais a ver Me va a costar Dios y talento Porque quiero hacerlo Primero Que sea de madera Segundo Que sea de madera oscura Y vieja Y tercero Que además que se vea Y como está la sombra Va a ser complicado Así que Voy a ponerme con ello Y lo vais a ver viendo Que voy a tener que hacerla por pasos Primero que tengo que darle Las texturas Y el corte de madera Y luego lo demás Hay más maneras De hacer Una caseta Pero bueno Esta es una de ellas Vale Otra cosa importante Si utilizáis óleo Es Normalmente Suele durar Algo más La pintura Que en acrílico Primero Por lo que os he dicho antes Porque tarda mucho En secarse Vale Esta textura Que estoy haciendo Con la espátula Hacia abajo Es para imitar Un poco Los tablones Y las tejas Vale Estoy haciendo lo que es la textura Para luego ya darle La forma Y los detalles Con el pincel Etc Bueno Al principio Me vais a decir Oye Que marcas Es importante La marca de pintura O la marca de tal Si es bastante importante A la hora de hacer cosas Vamos a ver Hay marcas muy económicas Yo aquí en este cuadro Estoy utilizando Dos marcas distintas Una más económica Que es la Montmartre Y otra más cara Que es Vallejo Y las utilizo Indistintamente Porque me vienen bien Para este cuadro Pero hay veces Hay veces Que si por ejemplo El cuadro es muy extenso Con una marca muy barata Nos va a costar bastante Porque no cubren bastante Entonces Cuando vais a hacer Un cuadro muy grande Es conveniente Que invirtáis Un poquito de dinero En una marca más cara Por ejemplo Eso Vallejo O Amsterdam Que os van a dar mejores Va a cubrir más Con menos pintura Porque si coges Una pintura muy barata Que cubre poco En un cuadro muy grande Al final Al final Os va a salir El cuadro carísimo Porque van a gastar El triple de pintura Si es un cuadro pequeño Como es en este caso Pues da igual Vale Otra pregunta Que me vais a hacer Porque me la hacéis Cada vez que lo hago Es ¿Por qué pinto en papel? Bueno Me encanta pintar en papel Por dos motivos fundamentales El primero Que yo empecé Siendo acuarellista Que es Digamos que mi especialidad Y desde entonces Pues claro Tengo el vicio De pintar en papel Que es el medio Que más me gusta Segundo Porque hay el papel Para óleo O para acrílico Que tiene que ser específico No vale cualquier papel No vale papel de fotocopiadora Que esto se os va Tiene que ser un papel Que está imprimado Que tiene unas características Para aguantar la pintura El papel lo que tiene Es que Tiene una calidad especial Está hecho de algodón No pesa nada Es fácil de transportar Yo como la mayoría De mis obras Las vendo Ya sabes que yo soy artista Y vivo del arte Entonces La mayoría de las obras Que yo hago Las acabo vendiendo Pues otra pregunta Me hacéis que hago Los cuadros de los tutoriales Pues algunos me los guardo Y otros me los compran Y entonces los mando Pero no solo los vendo Aquí en mi barrio Muchos los vendo Al otro lado del mundo Hay que embalarlos Entonces por ejemplo Si es un cuadro Pintado en tela Normalmente le quito la madera Lo enrollamos Y lo mandamos En un tubo de cartón Para que esté protegido Al otro lado del mundo Pero si por ejemplo Está hecho en papel Se mete Se embala bien ¿Vale? Y es más fácil de transportar Pesa menos Y es menos susceptible De que se dañe Que la tela Por ejemplo Porque oye Un transporte Los mensajeros Pues hombre Son gente muy maja Pero a veces Van con mucha prisa Y tiran los papeles Como los Los paquetes Como pueden Porque bastante Están ya bastante explotados Entonces Tienes que contar Con que pueden pasarle Muchas cosas a tu cuadro Y a mi me gusta Mucho pintar en papel Porque suelen llegar En mejores condiciones No quiere decir Que no pinte en tela Y no quiere decir Que no pinte en lienzo Que también me gusta mucho Bueno Poco a poco Poco a poco Como podéis ver La casa Ha ido adquiriendo La textura que yo quería El tejado Ha adquirido Está a la sombra Pero sin embargo Se ve perfectamente ¿Vale? La pared incluso Que está a la derecha Que es la que estaría Más sombreada También se ve Se ve la ventana Se ve el hueco Se ve el coberticio Este como es aquí Así que creo Que no ha quedado mal La casa Voy a ponerme Con otras zonas Vamos a seguir Ahora ya Ya hemos hecho Los árboles Hemos hecho la casa Y voy a ponerme Pues con el resto Con el prado A ver que Como queda Vuelvo a mezclar Amarillo limón Y ocre Y pim pam Pim pam Ya vamos a Con este pincel plano Vamos a empezar A darle la textura Desde donde yo estoy Normalmente La hierba Se puede representar Y se suele representar Así En pasadas Más o menos horizontales Como podéis ver Una especie de golpeteo De golpeteo Con el pincel Para hacer La textura Vale Es otra cosa Importante Porque Otro consejo Que se ha dado muchas veces Y esto viene a colación Lo que estoy diciendo ahora Para que un cuadro sea interesante Tenéis que cambiar Muchas veces La forma En la que dais Los trazos O las pinceladas En el cuadro Como podéis ver Yo cambio la postura De la mano También cambio La forma del pincel Vale Y de este modo Creo yo O lo intento Por lo menos Que haya muchas texturas Distintas Etcétera Como siempre Regla de oro Fundamental 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 Cuando empezamos Un cuadro O una parte del cuadro Primero Pincel grande Y después Pincel pequeño Bueno Esto es una de las cosas Que os decía antes ¿Veis este arbolito Que tenemos aquí Delante? Pues ahora lo cuento Porque ya terminé El cuadro Y lo puedo contar Con libertad Pero me pasé Los dos días Que llevaba yo Ya aquí trabajando En este cuadro Si, si Dos días Hombre No todo el día completo Estuve una hora en un día Y llevaba dos horas Más o menos aquí Pintando al día siguiente Y este arbolito Que puse Que había puesto delante Me estaba estorbando O sea Cuanto más lo veía Más me molestaba Entonces Llegó un momento Que tuve que hacer una cosa Que se llama Una decisión Muy trascendental Podía llegar a cargarme el cuadro Pero tuve que decidirlo Bueno Como podéis ver He vuelto Ya he dado las sombras A los árboles Que tienen que dar sombra Porque si no No tendríamos luz Sin sombra No hay luz Y bueno Vamos a seguir Parante Ahora vamos a darle Claridad Hemos dado la sombra A los árboles Pues Efectivamente Luz al prado Y ahora de repente Nuestro cuadro De estar súper apagado Empieza a tener Una luminosidad Que antes no tenía Si yo hubiese dado Estas pinceladas claras Las hubiese dado Antes de dar las sombras No veríamos este contraste Vamos Ni de lejos Y de repente Te has pasado un poco Bueno Ya lo iremos matizando Luego No os preocupéis Una de las cosas buenas Que tiene la pintura Con respecto a cualquier otra cosa Cualquier otro arte Es que si te equivocas Mucho mucho Oye Pues puedes dejarlo secar Y pintar encima No pasa nada por eso ¿Vale? No es pecado Pintar encima de algo Que no te ha gustado Lo que sea Bueno Pues yo sigo aquí Con mi camino No sé qué Bando de luces Ya veis Lo que quería decir Vale Esto ya está marcado Por este lado Y bueno No sé qué os parecerá No sé qué os parecerá Que haya hecho Un tutorial Tan súper mega Largo como este Si os digo Que además de De haber cortado Pues por ejemplo Las partes Las que tenía que ir A lavar pinceles Las partes Las que tenía que ir A coger agua limpia Ah Eso no lo he dicho Ahora lo explico Pues A pesar de haber recortado eso Y haber acelerado Las pinceladas al doble Aún así Ha salido un tutorial De más de media hora No lo he podido acortar más Porque si no No vería nada Bueno Cuidado Cuando veáis el camino Que tenga sombra Como aquí ¿Vale? Igual que tiene sombra El prado El camino tiene que tener sombra Igual Ser coherente Con las luces Y las sombras Una cosa que no se está viendo En este cuadro Y diréis Oye ¿No me decías que esto vale Para óleo Y para clírico? Pues no lo veo Vale A mi izquierda No se ve Porque no entra O sea No tengo manera de entrar Si que se vea Si que dejéis de ver Los detalles del cuadro Tengo un bote con agua Agua que voy cambiando Periódicamente limpia Que lo utilizo para enjuagar Los pinceles Los enjuago Y los limpio con un trapo Que tengo en mi mano izquierda Es decir Enjuago con agua Y los quito el exceso de pintura Y todo lo que haya quedado Con el trapo Y ya lo puedo seguir utilizando Si esto fuera Con óleo Sería exactamente El mismo proceso Un bote Con esencia de trimentina A mi lado Lo enjuagáis Ahí el pincel Lo sacáis Y lo secáis Y limpiáis Con el trapo No tiene más Como habréis podido ver Como habéis podido ver Si este cuadro Lo hicieseis con óleo Me diríais Oye Y cuando pongo yo La esencia de trimentina Cuando pongo yo El aceite de linaza Pues veréis Yo soy De los Pintores Que estoy totalmente En contra De usar El aceite de linaza Si no es en casos puntuales Y ahora os lo explico Bueno Esto es lo que os decía Aquí tomé una decisión artística Y dije No me gusta el árbol Adiós el árbol Esto se va a convertir En qué En setos Que por cierto Me gustó mucho más Como estaba quedando Que lo otro Ahora ya lo he dicho Vale Cuando pintamos al óleo Para aclarar un poco Y aligerar un poco Nuestra pintura Yo utilizo siempre Una poquita Muy poquita Esencia de trimentina A veces Y la mayoría de veces Ni eso Es mejor utilizar la pintura Según viene del bote Sin cambiar demasiado Sin estriarla demasiado Porque pierde mucho color Pierde intensidad Y queda Pues eso Apagada Y vemos un cuadro Relamido Que no sirve para nada Y con acrílico Pasa igual Podéis echar un poquito De agua Para aclarar Y hacer un poco más Fluida las pinturas Pero muy poquita Porque si hacéis mucho La pintura igual Se queda lavada Se queda floja No queda bien El aceite de linaza Y los diferentes Medios que hay para el óleo Están muy bien también Para hacer Para fluidificar la pintura Y para mejorar El secado y tal Pero tienen una particularidad Y es que alteran El color de la pintura Siempre lo alteran Más o menos ¿Vale? Entonces Esas cosas Hay que utilizarla Lo menos posible Y si este cuadro Lo hubiese hecho Bueno, lo he dejado secar Ya habéis visto el cuartel No tengo que decirlo Si este cuadro Lo hubiese hecho con óleo No hubiese utilizado En ningún momento Aceite de linaza Solo hubiese utilizado La esencia de trementina Para lo que os he dicho Enjuagar los pinceles Y quitar el exceso de pintura Para poder seguir pintando Y al ser con acrílico Hago exactamente lo mismo Sabéis que hay medios Para mejorar el secado Del acrílico Y del óleo Hay muchas cosas Eso se puede ver En otros tutoriales Pero quiero que veáis Que no hace falta Que os compliquéis A la hora de pintar No hace falta Que le pongáis 50.000 químicos A un cuadro Lo más importante En un cuadro Son dos cosas Tres cosas Perdón La superficie Que tiene que estar bien preparada Como en este caso Un buen papel O un buen lienzo Bien preparado para pintar Pinceles Cuantos más variedad De pinceles tengáis Más fácil os va a ser Hacer un cuadro No hace falta Que sean pinceles súper caros Pueden ser pinceles sintéticos De los que vienen 30 pinceles Por 10 euros ¿Vale? Y los tienes para toda la vida Y las pinturas Es así que tienen que tener Bastante cantidad No compréis Muchos botes muy grandes Hasta que sepáis Que colores son los que más Os gusta utilizar Comprad un juego De pinturas variado Y luego ya Cuando veis Que colores son los que más Os gusta utilizar Ya vais reponiendo Con botes individuales De pintura más cara Que os gusten Y que así lo utilicéis más Y bueno Pues amigas y amigos Yo creo que a este cuadro Le quedan 4 detallitos Creo que poco a poco He ido adquiriendo La textura que yo quería Y creo que está quedando muy bien Y ahora sí que sí que Yo sé que lo estáis esperando Todos los veteranos Y veteranos Lo estáis esperando seguro Así que cerraros las orejas Un momento Que voy a hablar con las novatas Y los novatos A ver si es la primera vez Que llegáis a este canal No me habéis visto nunca Y os está gustando Lo que veis Un mogollón Pero vamos Mogollón que os dice Madre mía Cómo me gusta esto Dadle al botón de suscribiros Y no lo digo por decir Lo digo porque yo intento Subir los vídeos Los lunes y los viernes Pero no siempre lo consigo Así que Hay veces que me tiro 3 semanas sin subir un vídeo Por problemas personales Que no pienso contar ahora mismo Porque ya lo se conto muchas veces Y no quiero ser un pesado Así que Dadle al botón de suscribiros Dadle a la campanita A esa que os dice Que si queréis que os avisen De cuando suba novedades Y así cuando suba un cuadro Youtube que es muy listo Os subió un tutorial Y ya si queréis lo veis Y no Y si no pues no lo veis Ya es decisión personal De cada uno Y según su religión Y filosofía Dicho todo esto Dadle al like Y compartid con abuelas Abuelos Vecinos y vecinas Leones y leonas Que siempre está muy bien Para hacer que el canal crezca Y para que nos lo pasemos Todo muy bien Vale Ahora Todo el mundo abrir las orejas Que ya estamos terminando el cuadro Y es cuestión de empezar a decir Pues eso Que qué os parece Habéis visto que los troncos Los sugiero Y ahora ¿Veis? No dejéis los troncos Así al aire Tapadlos en cachitos ¿Veis? Un poquito por aquí Y un poquito por allí Para que se vea Que están metidos Entre las ramas Porque sería muy raro Ver un tronco entero Desde abajo Desde la base del suelo Hasta la copa Y que no hubiese ninguna rama Por el medio Sería rarísimo Y quedaría muy mal Bueno pues Simplemente Estos los detalles Por cierto Este pincel Que es un pincel de abanico Imprescindible tener Por lo menos uno En vuestro A ver Recordad Un pincel de abanico Os da Juego para hacer hierba Copas de árboles Cascadas Ríos De todo O sea Hay que tener Por lo menos uno ¿Vale? Vale Vamos a hacer aquí Un poquito más de luz Aquí creo que me pasa Un poquito de la pintura Así que la voy a matizar Pues no tengo ningún problema La he matizado Y ya está Y queda perfecto Incluso le da más luz Al cuadro Eso es lo que os decía Tal No os preocupéis Si os habéis equivocado Pues aprovechadlo Para hacer el cuadro Un poco más chulo Hombre No os compliquéis tanto No os relajaros Y disfrutad No lo paséis mal Ya sé que lo digo Hasta la saciedad Que a veces me paso Repitiendo las cosas Pero es que no me canso De decirlo El arte tiene que ser Algo que salga del alma Con emoción buena No sufriendo Que entonces ya no es arte Ya es una penitencia ¿Vale? Bueno pues cuatro cositas Más por aquí Y yo creo que esto ha quedado Pues francamente Creo que ha quedado muy bien A vosotras y vosotros Que os parece Quitamos la paleta Quitamos la cinta de pintor Esta de aquí Tiki tiki Lo colocamos para verlo Bien centradito Que se vea bien Como ha quedado Y que tal ¿Os gusta? Pues venga Hasta el próximo tutorial Que prometo que sea más corto Chao Que se vea bien Que se vea bien Que se vea bien Que se vea bien